Dibujos animados que fueron modificados para otros países. Todos sabéis cuál es la película Lluvia de Hamburguesas, pero no en todos los países se le conoce por el mismo nombre. Por ejemplo, en España se llamó Lluvia de Albóndigas y en Israel se llamó Lluvia de Falafel, intentando integrar a la película una comida más regional. En el año 2005, los creadores de los Simpsons intentaron introducirse en el mercado de Oriente Medio. Y para ello tuvieron que hacer algunos cambios. El apellido de la familia dejó de ser Los Simpsons y era Alshamsun. Los nombres de los protagonistas cambiaron a Omar, Mona y Bat y tuvieron que quitar todo lo relacionado con el cerdo y con la bebida favorita de Homer, la Duff, que pasó a ser soda. ¿Quién diría que en una serie tan infantil como Peppa Pig también han tenido que censurar capítulos? En Australia tuvieron que eliminar un capítulo donde Peppa se hacía amiga de una araña, porque allí las arañas son muy peligrosas y no querían dar ese ejemplo a los niños. Un bebé de tan solo dos años fue condenado a cadena perpetua y no te creerás el motivo. Este tipo de cosas tan extrañas tan solo pueden pasar en un país, Corea del Norte. Y aunque la noticia salió hace muy poco a la luz, esto ocurrió en el año 2009 y el niño lleva en la cárcel desde entonces. Por si no lo sabéis, en Corea del Norte las religiones están totalmente prohibidas y si te pillan practicándolas puedes terminar muy mal. Pues esto es lo que le ocurrió a esta familia, entraron en su casa y descubrieron que tenían una Biblia. Todos fueron condenados a cadena perpetua, padre, madre e incluso el bebé de dos años. Y lo peor de todo es que las cárceles de Corea del Norte no tienen muy buena fama. Los obligan a hacer trabajo forzoso, son muy violentos y apenas pueden comer. El pobre niño vivirá toda su vida en una prisión sin haber tenido culpa de absolutamente nada. PERSONAS QUE BURLARON A LA MUERTE PARTE 3 Lee May, de 27 años. Estaba pasándoselo bien con un hombre, pero ella no sabía que ese hombre tenía mujer y que acababa de llegar a casa. Intentó esconderse rápidamente para que no la pillaran y se colocó fuera de la ventana. La chica no pudo mantener el equilibrio y cayó al vacío, con la suerte de que unos cabres de electricidad la atraparon antes de llegar al suelo. Pero estar así también podía ser peligroso, ya que le podría dar una descarga eléctrica en cualquier momento. Tuvo la suerte de que los bomberos no tardaron mucho en llegar y la bajaron de allí. Henry Walker, un bebé de menos de un año. El edificio donde vivía con su madre comenzó a arder y las llamas los estaban alcanzando. La mujer como última opción dejó caer a su hijo, rezando de que alguien que estuviese allí lo pudiese atrapar. Y efectivamente, un hombre lo salvó antes de que golpeara el suelo. El niño estaba bien, pero su madre no corrió con la misma suerte. Momentos que si no los hubieran grabado, nadie los creería. PARTE 4 Esta rata era demasiado inteligente como para caer en la trampa, así que cuando la vio fue a buscar un palo para activarla y que así no pudiera hacerle daño. El dueño de esa casa tiene que estar desesperado, porque nunca va a conseguir atrapar al animal. Este chico se sorprendió porque le llegó una notificación de que su equipo había marcado, pero era imposible porque él lo estaba viendo en directo en el campo. Bueno, imposible no era, porque mirad lo que sucedió tan solo unos segundos después, efectivamente, el equipo marcó gol. ¿Alguien sabe las probabilidades que hay de que cortes un árbol y caiga así? Yo creo que deben ser muy bajas. Para molestar a su amigo, le quitó el gorro y lo tiró, pero justo se lo colocó perfectamente en la cabeza a una persona que estaba caminando tranquilamente por allí. Peores maneras sin que la gente ha perdido la vida. PARTE 14 Ibrahim, un aldeano de 26 años del sur de Indonesia. Como de costumbre, su familia lo envió a buscar hierba para el ganado y dejó su moto y su caña cerca del río. Mientras estaba entretenido cortando hierba, no se dio cuenta de que 5 cocodrilos se habían colocado justo detrás de él, rodeándolo. No tuvo escapatoria, fue brutalmente devorado por los 5. Michelle D. Wayne Atkins, de 41 años. El hombre era un trabajador de un hospital y estaba tratando de arreglar el ascensor con unos compañeros. Aún no se sabe por qué ocurrió esto, pero el ascensor se cayó a alta velocidad mientras Michelle estaba tumbado. Él ni siquiera se dio cuenta de esto, así que perdió la vida aplastado. Después de una investigación, descubrieron que el hombre no tenía la licencia para arreglar ascensores, así que no debería haber estado haciendo ese trabajo en ese momento. VENGANZAS DIVERTIDAS QUE FUERON A OTRO NIVEL PARTE 6 El marido estaba cansado de ser el único que hacía la cama todas las mañanas, hasta que un día se cansó. Y a partir de ahí comenzó a hacer solo la mitad de su cama. Un hombre robó todos los adornos de navidad del patio del vecino, pero la cámara de seguridad lo grabó y ahora la decoración es esta. Fotos del hombre y pone el ladrón de la navidad. Encerró a su gatito en el baño porque se estaba portando mal mientras cocinaba. Pero el animal decidió mostrarle a su dueño que no estaba contento con el castigo haciendo esto. Una familia estaba cansada de no poder dormir porque los perros del vecino se llevaban toda la noche ladrando. Le pidieron varias veces que si podían mantener a los perros bajo control por las noches, pero ellos pasaron. Así que le compraron un montón de instrumentos a su hijo pequeño para que los tocara bien temprano por la mañana. PERSONAJES QUE TUVIERON QUE MORIR PORQUE SU ACTOR FALLECIÓ Si habéis visto Los Simpsons alguna vez, recordaréis el mítico personaje de la profesora de Bart Simpson, la señorita Caravapel. En el año 2013, Marcia Wallace, la actriz que llevaba más de 20 años dándole la voz a la señorita Caravapel, desgraciadamente falleció. En lugar de buscar una actriz de reemplazo para el personaje, los productores decidieron retirarla. Y fue homenajeada en un capítulo de la temporada 25. Chadwick Boseman, todo lo reconoceréis por interpretar al personaje de Marvel, Black Panther. El actor tuvo que luchar contra una enfermedad durante muchísimo tiempo, hasta que finalmente perdió la vida. En Black Panther 2 hicieron que el personaje T'Challa muriera de una enfermedad fuera de pantalla. Luke Perry interpretaba a Fred Andrews en la serie Riverdale. Falleció por culpa de un derrame cerebral. Y al inicio de la cuarta temporada le hicieron un episodio homenaje que fue muy doloroso. TODOS LOS PREMIOS DARWIN DE LA HISTORIA Por si no lo sabéis, los premios Darwin son otorgados a personas que han hecho actos muy estúpidos y han perdido la vida por culpa de ese acto. Y vamos a empezar muy fuerte con Geof Huiz, de 26 años. En febrero de 2005 estaba viendo un partido de Gales contra Inglaterra en un bar con unos amigos. En un momento de locura dijo en voz alta, si Gales gana el partido, me corto mis partes íntimas. Y adivinad que ocurrió, Gales ganó el partido y el chico se fue a su casa a cumplir su promesa. Regresó al bar, se lo enseñó a sus amigos que se quedaron sin palabras y se desangró allí mismo. Y van Lester Maguire, de 35 años. Era un experimentado paracaidista con más de 800 saltos de experiencia. La última vez que saltó lo hizo con una cámara para grabar una lección privada, pero se le olvidó un pequeño detalle. Se le olvidó ponerse el paracaídas. Los momentos más vergonzosos de la televisión en vivo. Parte 5. No conozco a este presentador, pero estoy seguro de que este fue uno de los momentos más vergonzosos de toda su carrera en la televisión. Ella busca a su prima que se llama Sebelinda Parada. Sebelinda Parada. Se busca a la señora Sebelinda Parada. Un chef estaba cocinando una tarta de limón para un programa en vivo y uno de los presentadores la tuvo que probar. Mirad su cara. No sé para quién fue más incómoda esta situación. Para el presentador que no pudo aguantar el asco y lo tuvo que escupir. O para el pobre cocinero que lo había hecho con todo su cariño. Esta reportera que estaba en directo desde una perrera tardó en darse cuenta de que un perro estaba haciendo pipí sobre ella varias veces. Coincidencias de una en un millón. Parte 17. Esta mujer era Violet Jessop y no te vas a creer su historia. La mujer era azafata y enfermera e iba a bordo del Olympic cuando chocó contra el HMS Hawke. Unos años después, Violet también estaba trabajando en el Titanic cuando chocó contra el iceberg. Pero eso no es todo. También estaba a bordo del Britannic cuando se hundió por culpa de una mina marina. Al sobrevivir a estos tres accidentes la apodaron la señorita insumergible. ¿Qué crees? ¿Que tuvo muy buena suerte o demasiada mala suerte? Y siguiendo con coincidencias relacionadas con el Titanic, pasamos con Morgan Robertson. 14 años antes de que se hundiera el Titanic, este señor escribió un libro contando una historia bastante parecida a lo que luego sucedió con el Titanic. El barco del libro se llamaba Titán, también fue descrito como insumergible, y se chocó contra un iceberg y se hundió en el Atlántico Norte. Personas que fueron muy lejos para parecerse a sus ídolos. Parte 5. Así se veía el argentino Luis Padrón cuando tenía 17 años. Y así es como se ve 10 años después. Luis es un gran fanático de los elfos, por ello decidió operarse para parecerse a uno durante el resto de su vida. El joven ya se ha gastado casi 90.000 dólares en 32 cirugías. Se ha hecho liposucción de mandíbula, operaciones en la nariz, blanqueamiento de la piel, depilación del cuerpo completo, e incluso una peligrosa operación que le cambia el color de los ojos. Así era Adam Guerra antes de gastarse más de 200.000 dólares en cirugías para parecerse a la cantante Madonna. Desde pequeño siempre tuvo el sueño de parecerse a ella, así que decidió operarse para verse así. Sin duda las 18 cirugías le han cambiado bastante. ¿Pero crees que realmente se parece a Madonna? Los errores más costosos de la historia. Parte 2. Este chico quería pedirle matrimonio a su novia con un anillo de 3.000 dólares que había comprado, pero ocurrió esto. Cuando abrió la caja el anillo no estaba bien colocado y se cayó directamente al agua desde el puente. A menos que se lleve semanas y semanas buceando, creo que no lo va a encontrar. El conductor de esta grúa que está remolcando un coche averiado, creo que ha tenido una noche movidita, porque mirad el destrozo que está haciendo con todos los coches. No solo está rompiendo más el vehículo que ya estaba averiado, sino que está chocando a todos los que estaban estacionados. Imagina salir del supermercado y ver que tu coche nuevo está abollado y que todo ha sido culpa del viento. Unas fuertes ráfagas de viento empujó unos carritos de la compra directamente hacia un coche. El reportero estaba entrevistando a un hombre que llevaba días haciendo esta escultura de hielo e hizo esto. Empujó, se cayó al suelo y se rompió. Las respuestas más graciosas de niños en exámenes. La pregunta es ¿Cómo podrías dejar caer un huevo en un suelo de cemento sin romperlo? Y el niño contestó, como te dé la gana, anda que no es difícil romper el cemento. Esta es la primera pregunta de un examen de matemáticas. ¿Cuál es la distancia entre el punto A, 7,2, y el punto B, 9,18? Pues el niño agarró una regla y midió desde la A hasta la B. Dibujó una flecha y puso 2 centímetros. Equilibra las siguientes ecuaciones químicas y dibujó a unos especialistas de circo haciendo equilibrios con ellas. Analiza la siguiente situación y responde. Sofía dice que para comprar un libro que cuesta 3.990 pesos necesitas 4 billetes de mil y te darán vuelto. Javier le dice que con 3 billetes de mil le alcanza perfectamente. ¿Quién está en lo correcto? El chico marcó Sofía y donde tenía que justificar su respuesta escribió esto. Personas que burlaron a la muerte. Parte 4 Daniel Miller, de 45 años. Estaba haciendo trabajos de reforma con una excavadora en su jardín. De repente la tierra por la que estaba pasando se derrumbó y lanzó al hombre a un pozo de agua fangosa. La excavadora de 3 toneladas lo estaba empujando por la espalda hacia el fondo del agua. Pero el hombre hizo todo el esfuerzo posible para mantener su nariz fuera y así poder salvar su vida. Estuvo así durante 5 horas hasta que por fin un vecino lo escuchó gritar y llamó al equipo de rescate. Hunter Kittle, de 24 años. Estaba conduciendo y se quedó dormido al volante lo que provocó que se cayese por la ladera de una montaña. El accidente le provocó heridas muy graves que hubiesen acabado con la vida de cualquier persona. Y lo peor de todo es que estuvo 3 días encerrado en el coche hasta que alguien se dio cuenta del accidente y lo pudieron rescatar. Estos animales son superhéroes. Parte 8 Un coche se paró al lado de esta chica no sé si con la intención de robarle o incluso secuestrarla. Pero menos mal que había un héroe ahí detrás. El perro llegó corriendo y a base de ladridos consiguió espantar a los ladrones. Salvó a la chica de pasar un muy mal rato. Un perro también es el protagonista de este vídeo que se encarga de llevar a este niño en silla de ruedas que le faltan las dos piernas. Y si el del perro ya fue impresionante, cuando vi lo de este oso literalmente me quedé sin palabras. Tienen que ser muy buenos amigos porque empujarte todo el día mientras vas en silla de ruedas no lo hace cualquiera. Este me hace un poco de gracia. Mirad como este pájaro gigante está atacando al hombre y el canguro intenta apartarlo en todo momento. Si no fuera por él, el ataque de este pájaro le hubiese hecho muchísimo daño. Casi pierden la vida de manera muy tonta. Sonny Gilligan, de 74 años. Se fue a cazar conejos junto a sus tres perros, pero cometió el error de dejar su arma cargada en los asientos de atrás. Y uno de sus perros accionó el gatillo y le dio justo al hombre, rompiéndole varias costillas y la clavícula. Por suerte, pudo conseguir ayuda y se recuperó en el hospital, pero casi pierde la vida disparado por su propio perro, Alexa Terrazas, de 23 años. La chica practicaba habitualmente yoga extremo y lo subía a sus redes sociales. Pero decidió hacer una maniobra muy complicada desde la barandilla de la terraza de su departamento. Se cayó desde una altura de 8 pisos y se fracturó más de 110 huesos. Milagrosamente sobrevivió. Después de 10 meses y 14 días de dura recuperación, dice que se encuentra en el mejor momento de su vida. Olvidaron que estaban en directo e hicieron esto. Parte 2 Este presentador estaba entrevistando a Kim Kardashian y dijo que no podía perder esta oportunidad, así que le pidió que si se podía hacer una foto con su trasero. Hacer esto en directo creo que no fue lo más adecuado. A Kim se le veía incómoda y creo que la mujer del presentador también lo va a estar. Los reporteros siempre tienen que aguantar a gente que los molesta en la calle, pero este no pudo aguantar sus ganas. Cuando el chico se pasó molestándole con el plátano, el reportero se lo quitó, se olvidó de que estaba en directo y comenzó a pegarle. Sé que se tenía que haber contenido porque es un profesional, pero yo hubiese hecho lo mismo. De rock se pensaba que la cámara ya no lo estaba enfocando y le hizo esto al presentador. Sí, le sacó el dedo y cuando se dio cuenta de que aún lo estaban grabando intentó disimular un poco. Actores que perdieron la vida mientras rodaban una película. Kun Liu, de tan solo 26 años, quien era el doble de acción del famoso Sylvester Stallone. En el año 2011, mientras grababan la película Los Mercenarios 2, la producción cometió un error y una de las explosiones provocó graves heridas al actor. Varios días después, el joven perdió la vida en el hospital. Casi todos habéis visto la película Gladiator al menos una vez, pero estoy seguro de que no sabías que uno de los actores falleció grabándola. El conocido Oliver Reed, con 61 años. Durante el descanso de las grabaciones, se fue a un pub a beber. Y perdió la vida allí después de ingerir demasiado alcohol. Victor Morrow, de 53 años. Estaba grabando una escena para una película llamada La Dimensión Desconocida. Tenía que cruzar un río con dos niños en brazos, pero uno de los helicópteros que lo sobrevolaban se cayó. El actor perdió la vida decapitado y los niños aplastados.